¡Hola a todos y a todas! Yo soy Natalia y bienvenidos a mi canal. Hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 17 años. Si me seguís por Instagram sabréis que no estoy en mis mejores momentos. El mes de mayo es que está siendo horrible, pero me he propuesto que el día de mi cumpleaños voy a ser positiva, voy a pensar que nada me va a pasar. Y a ver si hay suerte. Son las 3 y media de la mañana, ya ha pasado un buen rato, no he hecho nada durante el día de hoy. Mi idea no era grabar el día de mi cumpleaños porque supuestamente tengo que estar estudiando historia. Es que ya quiero llorar. Y nada, ya he terminado las cosas online, ya he comido, estoy todavía en pijamita. Sí. Y aquí está Hierrito. Y ahí pues estoy estudiando historia. Bueno, sí, tengo que ir a recuperación de historia, no pasa nada. Y bueno, tampoco sé si lo sabréis, pero hace un mes o así rescatamos a un gatito de la calle y el sábado pasado conseguimos rescatar a otro negrito que os lo enseñaré. Pues muchos de vosotros también me estáis felicitando por Instagram y es que me estáis mandando mensajes de ánimo. Y de verdad, me pone súper contenta. Es que me hacéis sorrida, de verdad. Me anima mucho eso. Así que nada, muchísimas gracias. A las seis se supone que tengo que estar preparada para ir. No sé dónde. Y bueno chicos, me voy a preparar y vosotros me vais a acompañar. Y bueno, por cierto, este sábado creo que fue, no sé, no me acuerdo. Fue Eurovisión. Y yo estoy... Es que mirad, al principio no sé... Bueno, espera, que me preparo, ¿eh? Me preparo. No sé si fue la única a la que le pasó, que cuando salió el grupo este italiano a cantar... ¿Qué? ¿Qué? ¿Miedo? Sí. Pero lo ganaron, abrí el Apple Music y me puse a buscar al grupo. Viciada, sí estoy. Y en especial con una canción que se llama I Wanna Be Your Slave. Esa genial esa canción, por favor. No la pongo porque si no me salta el copyright. Pero... Adoro. Bueno, es que tengo que traer el script porque es que si no no vais a ver nada. Bueno, ahora no. Me voy a dar una duchita, ¿vale? Y volvemos. Voy a poner, pues obviamente, mi lista de reproducción. ¡Uy, no! Ya. Stop. Besis. Pues no sé qué ponerme. Tengo ropa. Sí. Vamos a investigar. Pues ya estoy lista. Bueno, a ver, lista no. Solo me he vestido. Les voy a enseñar mi outfit, aunque no creo que vayáis a ver muy bien, pero bueno. Os llevo este top de Saint. Súper mono. Me lo iba a poner en este color rosa. Pero lo he visto muy llamativo para dónde vamos a ir. Que no sé dónde vamos a ir, pero es que no lo sé. Mira, yo me como esto, pues por si las moscas. Sentirita. Luego, este collar. Que también es de Saint. Y bueno, los pantalones difíciles. Los pantalones son de Verska. Así, rotitos. Así. Rotitos. Y preciosos. Y bueno, el cinturón. No sé dónde es, pero es precioso. Mira. Es súper bonito. Y ya estaría. Ah, bueno. Y el bolsito, que también es de Saint, creo. Ay, pues no sé si es de Saint. Sí, es de Saint. Así, de charol blanco. Y adoro. Tiene dentro cosas, porque cuando me llevo, pues venía un poquito desfigurado. Pero bueno, ya está arreglado. Adoro el charol. Es súper precioso. Y bueno, pues luego lo veréis bien. Ahora no vais a ver nada, pero bueno. ¿Para qué llevo bolso? Pues de posto. Estoy más de buen humor. Ya me lo podéis notar. Adoro. Ignorimos los boncos de Tommy. Y mi hermano. Hi, guys. Pues un vlog. Como también voy a celebrar mi cumpleaños con mi amiga, pues... Trabalé ese día. Cuando es, pues lo mismo en diciembre. Como al paso al que vamos. Pero bueno. Algo es algo. Yo pongo aquí el tripode, pero es que... No sé. Me creo influencer o algo. Siempre dejo que el pelo se me seque al aire libre. Porque luego se me encrespa. Sería la única persona en el planeta a la que se me encrespa el pelo con el secador. Pero bueno. Es lo mejor. Qué susto me ha dado el tripode. Pensaba que era un monstruo. Pero siempre me he hecho... Cállate, pelotudo. Primero me he hecho cacao. Porque yo, aunque no los tenga gritados, siento que me falta algo en la vida como no me he hecho cacao. Muchos me habéis preguntado... A ver, muchos. No muchos. Ay, me ha salido un grano. Y justo hablando de los granos. Madre mía, mirad. Esto es una realidad. Y es que yo antes tenía muchos granos. Y además es que me los explotaba. Está mojado porque me lo he echado en la ducha. Pero yo me he hecho esto. No sé, lo estaréis viendo por pantalla mejor porque ahora no se ve bien. Pero es como un jabón en mousse. Yo me lo he hecho con azúcar. Y luego me he hecho esta crema que ya la creo que lo he enseñado una vez en el canal. Que es peroxibén. No necesita receta médica ni nada. Yo me la he hecho así, por la cara. En especial cuando tengo granos, cojo un pegote. Por ejemplo, vamos a echarnos al abriguito este que nos ha salido. Pues cojo un pegote y le pongo ahí. Y le dejo que se seque y se queda ahí. Pero bueno, como ahora tengo que salir, pues me la voy a esparcir. Pero yo de esto me he hecho por la mañana y por la noche. Ay, bueno, también me ha salido un granito aquí. ¿De qué? No lo sé, en plan, nunca me salen granos ahí. Pero voy a echarme también un poquito. Como el otro día me hice un lifting de pestañas, o sea que me las hice y me las tinté de negro. Pues ya no me he hecho rímel porque lo veo una tontería. Y mi cepillo de cejas. Lo quiero de vuelta, mamá. Hasta aquí. Bueno, ahora me peino las cejas. Un poquito, un poquito. A ver, me hice jena el otro día, pero es que se me ha ido. Me dijeron que me iba a durar un mes. ¿Un mes de qué? Estoy lista, así que voy a preparar el biberón al gatito pequeñito. Y vais a ver a los gatitos que son súper, súper, súper monos. Este es el más grande. Es que es muy mono. Este es el que cogimos hace poquito. Y este lleva más un mesecito, así que era muy pequeñito con nosotros. Pues me voy a poner a estudiar un poco, que ya es hora. A ver, llevo estudiando todo el día. Todo el día no, pero por la mañana he estudiado. Así que sí. Ya hemos terminado de comer el pastelillo este. Se me ha olvidado grabar en plan el pastel bonito y he grabado el pastel medio comido, pero no pasó nada. Ahora estamos yendo a una librería que no sé si os lo he dicho, pero a ver si me compro algún libro. Y ya he llegado a Castan. Y bueno, me he comprado dos libros. La verdad es que son libros que tengo muchísimas ganas de leer. Y estoy deseando terminar exámenes para, uy, para poder ponerme a leerlos. El que me ha regalado, Pedro, es firmado Abril. Tenía muchísimas ganas de tenerlo por fin en físico, porque en cuarentena me leí la biología entera y me encantó. O sea, es que, qué libros más bonitos. Y además, creo que esto me lo voy a dejar para verano. Voy a intentar resistirme. Y ahora vamos con los libros que me he comprado yo. A ver, me he comprado con el dinero que me han regalado. Y a ver, me los he comprado en mi librería de confianza. Yo creo que os voy a enseñar primero el que más os vais a esperar, creo yo, que es la tinta que nos une. Sí, aquí. La tinta que nos une de Paula Gallego. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien huele! Y el siguiente libro que me he comprado a Cidas, de Cine de Brujas, que también he oído muy buenas críticas. Y ya llevan bastante tiempo, pues, queriendo comprarlo y leerlo. Así que nada, ya cuando termine clases me pongo con él porque es fantasía. Y nada, a ver qué me parece porque tengo, literal, mucho hype. Y nada, a ver qué me parece. Y nada, a ver qué me parece. ¡Ay, tía, te imaginas! ¡Hala, ahí con las hormigas! Hay hormigas. A ver, la hormiga otra vez, quítala. Vamos a tirar. No, pero... Ah, que estaba grabando. Dale la vuelta. Buah, tío. Es que me ha puesto más fatal. Tía, qué asco, qué asco tú. Es que voy a vomitar. Elena, no me desisto. Las pancetas. ¡Hala, pequeñas! ¡Hola, pequeñas! ¡Hola, pequeñas! ¡Está buena la parta! ¡Está rica! Me alegro. Bueno, me he tirado toda la mañana haciendo la tartita, pues para celebrar mi cumpleaños con Elena. Se lo han comido las hormigas. Y hemos tirado la última capa porque esa estaba llena de hormigas. ¿De qué? Que no son pelos, es fresa. Este picnic está siendo un frío, ¿eh? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Hazme caso. Espérate. Vale, ábrelo así y luego le das la vuelta. ¡No! ¡No! ¡Está lleno! Tira, que es tanto guapo. Ábrelo. Ábrelo. ¿En serio? ¿Aperesto lo has hecho tú? ¡Hombre! ¡Jura! ¡Lo he repetido cinco veces! ¡Es que es algo fatal! Os voy a enseñar las cosas que me ha regalado Mia Mirra. Me ha regalado esta mascarilla para la cara, una crema de manos, que siempre me estoy poniendo crema de manos y dos punta uñas, así como detalles. Y luego, o sea, es que flipé cuando lo vi, este cuadrito. Es una cosa que nos hicimos y lo tengo aquí colgadillo en mi estantería. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y bueno, a pesar de los disgustillos que he tenido este último mes, estoy bastante contenta por cómo ha salido todo. Así que espero que te haya gustado mucho, si es así, dale like. Y si quieres seguir viendo vídeos así, suscribiros para no perderos ningún otro. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!